¿Cómo estás Héctor, querido? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuántas horas de diferencia tenemos? ¿Cuántas horas? Dos horitas nada más. Acá son las 11.35. Bueno, hay tanto para hablar, tanto para hablar con vos. Vamos a empezar. Si te parece bien, si estás de acuerdo, por lo más... A ver, no, hagámoslo al revés. Pará, te voy a proponer algo. Ya que estamos llegando a fin de año y son los últimos programas del año. Te puedo proponer... Vos sos periodista. Bien. Bien, como periodista, ¿con qué tema abrirías la entrevista? Con una primicia, por supuesto. Bueno, pero pará, me toca a mí pedirte a vos una primicia. Digo, ¿te pido una primicia entonces? Pero claro que sí, Héctor. Primicia para Trasnocho 26, para Héctor allá... Chicos, esto es realmente bastante preocupante, más allá del juego que hacemos al aire. Hace escasas 12 horas. Podemos decir que en el estado de Florida están confirmados tres casos de la cepa Omicron. El primero en St. Lisi, una de las ciudades. El segundo en Tampa. Y el tercero, chicos, en Miami. Y de una manera muy, pero muy extraña nos enteramos. Estuvimos charlando con los colegas de Univision. Por eso, esta noticia es muy fresca para la Argentina y sale primero en Trasnocho 26. Y te digo por qué. El Departamento de Aguas y Alcantarillado de Miami-Dade County... Chicos, algo así como que serían las obras sanitarias, para que entendamos, ¿no? Tomó una muestra de una de las plantas centrales y vio que la cepa Omicron estaba alojada en las aguas residuales. Eso quiere decir que sin haber hecho ningún testeo, alguien o algunas personas o muchas personas ya tienen la cepa Omicron en Miami-Dade County. La ciudad de Miami propiamente. Pero inmediatamente, hace algunas horas, se reportó el primer caso. Entonces, entendemos que o es ese primer caso o hay un montón de casos que todavía no se saben. Pero confirmados hay en este momento dos. Uno en St. Lisi y el otro en Tampa. Las dos personas que pasaron por el Jackson Memorial, por el Mount Sinai Hospital, ellas dos son turistas. Así que hasta ahora no es gente directamente de Florida, sino el aluvión turístico que ya comenzó a venir, Héctor. Bueno, acá apelamos a tu experiencia, a la gente que nos mira y al sentido común. Que a veces parece ser el menos común de los sentidos, pero que hay que usarlo siempre. Si vos estás diciendo que en las aguas residuales se encuentra la cepa Omicron, uno puede ya entender que es algo que la gente ya tiene quizás hace rato. Porque para llegar al final de la cadena estamos hablando quizás, digo, de muchos más casos de lo que sin querer ser alarmista, ¿no? Pero es algo como obvio del sentido común. Sí, sí, sí. Coincido plenamente con vos. Lo que yo te estoy hablando es parte del informe oficial que los médicos daban como parte a las 5.37 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Cuando decían, miren, creemos que esto está de esta manera. Naturalmente, si vamos a especular lo que estás diciendo, Héctor, tiene muchísimo sentido. No hubo ningún caso de Omicron hasta ahora declarado, pero sí es cierto que el aluvión turístico en Miami está abierto. Por esta cuestión que fuimos hablando todo el año, ¿te acordás? Sí. Esta disputa eterna entre republicanos y demócratas que hay que abrir, que hay que cerrar, que hay que usar barbijo, que no hay que usar barbijo. Bueno, termina prevaleciendo el sentido republicano porque el gobernador es republicano. Ron DeSantis dijo, abramos chicos porque somos Miami, somos una de las ciudades más turísticas del mundo. Claro. Y tenemos que tener las fronteras abiertas. Punto. Que venga la Omicron. Bueno, contame, la última vez que charlamos o una de las últimas veces estábamos por Halloween, en esa fecha, finales de octubre, principios de noviembre. El panorama era otro para esa altura del año, donde ya veíamos la luz al final del túnel, permitan la metáfora del año, decíamos este año ya está terminado. Bueno, vamos saliendo, mucha gente vacunada, el coronavirus lo sentíamos atrás, lo sentíamos pasado. Llegaba Omicron, cambia todos los planes. Y en un país como Estados Unidos, y en un estado como el de Florida, donde como vos bien decís, el turismo es todo, el turismo es todo, ¿qué recaudos se van a tomar de cara al fin de año y a las fiestas? Porque entiendo que hay mucha gente que ya tiene el ticket sacado, muchos van a vacacionar, dentro del mismo Estados Unidos se van a mover, ¿no? Sí, claro, pero no solamente eso, Héctor. Recordá que más allá de las cuestiones turísticas, que como bien decís, mirá, para que la gente entienda algo hay que explicar esto. En este momento está haciendo 25 grados, estamos en los albores del invierno, un invierno que, como siempre comentamos en Trasnoche 26, Héctor, es un invierno que no es como el nuestro, porque es un invierno que hace calor. Claro. Hay pocos días en enero, cerca de la Víspera de Reyes, donde se puede decir que entre el 5 y el 10 de enero tenemos un poquito de frío. Y hablar de poquito de frío es hablar de 10 grados nuestros, 5 grados, jamás llega a cero. Pero más allá de eso, es temporada escolar acá. Claro. Entonces, por un lado, el aluvión turístico de los países de Europa y de los países de Sudamérica que pueden venir a Florida a vacacionar. También, el aluvión turístico de los estados del norte de los Estados Unidos. Claro, que le escapa del frío. Claro, que hace mucho frío, entonces, ¿qué hace la gente? Viene a pasar las fiestas a Florida, porque todo esto de ver la Navidad con nieve es algo que a nosotros nos encanta porque es exótico. Claro. Pero imagínate que el tipo que está en los estados del norte, lo que menos quiere es tener nieve. Entonces, ¿qué hace? Se viene a la playa. Claro. Entonces, tenemos el aluvión del norte de los Estados Unidos, del sur de Sudamérica, de Europa y las clases al mismo tiempo, chicos. Indefectiblemente, los contagios se van a empezar a propagar. La última que te hago en relación a esto, ¿el receso escolar de Navidad es de cuánto? ¿Dos semanas? Sí, es exactamente igual que nuestras vacaciones de invierno. Es algo muy lindo porque arranca cerca del 21 y termina el 6 de enero. Así que sí, es aproximadamente 15 días. Bueno, la vuelta de los chicos. Te pregunta Paula, Fernando. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, quería saber respecto a la nueva cepa, Omicron, por estas horas, con la primicia que nos contabas, ¿cómo lo estuvieron tratando los medios de allí, los medios locales, en Miami, bueno, y en todo Estados Unidos, ¿no? Mirá, yo voy a decir algo que va a ser polémico. A mí me encanta decir estas cosas. Nosotros en Argentina, más allá de las diferencias que uno pueda tener o no, porque viste que hay periodistas que plantean que hay libertad de expresión, otros que dicen que no hay tanta. Yo creo que en Argentina tenemos una amplia libertad de expresión, sea el gobierno que esté y sean los directivos de los canales que estén. Siempre uno puede manifestarse libremente y eso es realmente algo que tenemos que aplaudir, Pauli, de nuestra Argentina. Yo creo que en Estados Unidos la cosa es bastante diferente, que hay bajada de línea muy fuerte y te hablo de los medios locales que son los medios latinos más importantes del mundo, porque tanto Telemundo, que del grupo Televisa en México, como Univisión, tienen un recato a la hora de manifestar determinadas cuestiones que plantean los médicos y que por ahí el Estado no está de acuerdo. Toda esta cuestión que decimos de Daniela Levin Cabo, por un lado, como mayor, como intendente, para que la gente lo entienda, de Miami, del County, por otro lado, Ron DeSantis como gobernador del Estado de la Florida, cada uno tiene, de alguna manera, una incidencia diferente en cada medio. Entonces vos me preguntás, ¿cómo lo toman los medios? Yo te diría que solapadamente se volvió a hablar de cuestiones que tengan que ver con la precaución, con el cuidado y demás. Pero algunas cuestiones como esto de que aparecieron tres personas con la cepa Omicron y demás, hay que sacárselos con tirabuzón, chicos. Realmente salen los comunicados oficiales muy leves por parte de las voces gubernamentales, los medios lo tratan muy poquito, y uno que es argentino que quiere buscar y decir, bueno, a ver, pará, está pasando esto, contémoslo a nuestra gente. Y tengo la posibilidad de charlar con periodistas cubanos, periodistas venezolanos, periodistas que son corresponsales de Colombia, de República Dominicana, de Trinidad y Tobago, que piensan exactamente lo mismo. Me parece que tenemos que buscar un poquito, así que contestándote es como que tenemos que hacer un efecto tirabuzón para saber lo que los medios oficiales por ahí están diciendo al respecto. Estamos en vivo en Miami con Fernando Quiroga, ¿eh? Lo que ves, al final de la nota te vamos a pedir un recorrido que nos panees un poquito, pero te hago una pregunta más, ya saliendo del coronavirus, para pararme en las fiestas, Navidad, Año Nuevo. ¿Cómo se celebra en Miami? Porque como vos bien dijiste, producto de la cultura cinematográfica, tenemos en nuestra retina la Navidad con nieve en Estados Unidos, de Nueva York o de otros lugares. Pero, ¿y en Miami? ¿Cómo es el festejo navideño? Bueno, vos sabés que la imagen de Papá Noel está basada en la de una mega gaseosa, ya lo sabemos. Sí. Esto con sus colores y demás. Y vos sabés que yo digo, bueno, ¿cómo será en Florida? Porque son tan, tan autóctonos para generar las cosas y hay toda una industria impresionante acá, que realmente hay detalles, chicos, que valen la pena. Vos sabés que el logo de Miami-Dade County y los logos de los diferentes lugares representativos de Florida son los logos de la emblemática serie en Miami Vice de los 80. ¿En serio? ¿La de Don Johnson? La de Don Johnson y Philip Michael Thomas, chicos. Es increíble donde vemos... Claro, dice Miami-Dade County con la letra, la misma letra, y vos ves que es Rosa Fluor o por ahí Turquesa y esas palmeras y vos decís, chicos, es el logo de Miami Vice. Bueno, ¿cómo hacen eso? En varios supermercados, en varios lugares donde se compran diferentes cosas para las fiestas, que es increíble porque hay toda una industria en Florida autóctona de eso, porque a diferencia de otros lugares de los Estados Unidos, al haber mucha confluencia latina, las costumbres de Navidad también cambian un poco y cada uno nutre a cada sector latino con sus creencias. Entonces te encontrás con nuestras cosas. O sea, hay lugares que venden Vitteltoné, chicos. Me encanta. Es clásico de nuestra empresa argentina. Eso es increíble. Y vos sabés que ahí encuentro unos Santa Claus que tienen el gorro rojo y blanco, tienen, digamos, la parte de la chaqueta, pero abajo... En zunga. En vez de tener pantalones, no. Yo qué sé. En zunga no, pero más o menos, Héctor, porque tenés la chaqueta roja y abajo le pusieron una pituquísima malla roja que tiene todo un cuadrille lleno de renos. Me encanta. Y vos decís, no, son fantásticos, chicos. Me encanta que hagan estas cosas, realmente. Entonces, es un Papá Noel, un Santa Claus autóctono, producto de que la festividad de Florida también es muy diferente a la del resto de los Estados Unidos. Hay mucho ruido en estos momentos porque están pasando bastantes motos y bastantes autos. Yo quiero girar despacito para mostrarles el árbol de Navidad. Estamos en Calle 8. La temática Calle 8 de Pequeña Habana, donde los festejos prácticamente están toda la noche. No sé si yo te había contado que la denominación de la ciudad que nunca duerme es para New York, pero Miami está luchando por quitarle esa denominación y se no para. Si somos nosotros que en South Beach, en diferentes lugares estamos abiertos toda la noche, ¿por qué no tenemos esta posibilidad? Así que ellos también están luchando por eso. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto y se escucha también que de fondo hay fiesta. Oíme, este panorama que nos mostrás, teniendo en cuenta que son las 23.47 allí todavía en la noche del jueves, ¿se extiende durante toda la noche? Si uno va caminando por este mismo sitio en horas, a las 4 de la mañana, hora local, ¿tenés esta gente también? Sí, no tenés mucha gente transitando por la calle, Héctor, pero sí gente adentro de los locales. Y lo que sí, lo que no hay es ningún tipo de vandalismo. La policía tiene sus unidades cada 100 metros y la gente como que está totalmente allornada a portarse bien, porque las penas y las multas son muy grandes. Si acá se genera un tipo de pan, tenés una multa de 3.500 dólares, imaginate que eso es prácticamente el sueldo de una persona, entonces es como que no podés hacerlo, porque simplemente te preguntan el nombre, acceden a tu social number y no es que te dicen, a ver, pasame el documento. Si vos no tenés el documento, no importa, te piden el nombre, o si no, escanean tu huella digital y te cargan a tu social number una multa de 3.500 dólares. Así que imaginate que no hay ningún espacio, como decía mi abuelo, de hacerse el loco. Fer, te hago la última por mi parte. Me quedé pensando en este Papá Noel veraniego con esa malla súper coqueta. Quiero saber si en Miami se usa, se utiliza que Papá Noel se disfrace, que alguien de la familia, bueno, llegue disfrazado, ¿no? Ya sabemos que Papá Noel, si hay algún niño viendo, existe, pero bueno, para hacerlo así como más simpático, si alguien de la familia se disfraza o no, simplemente aparecen los regalos. Vamos a decirle a los chicos que a veces los papás ayudan a Papá Noel, los abueros, los tíos, cuando Papá Noel está llegando, bueno, es como que esperan con una avanzada. Sí, es así. Y lo que yo me comprometo, chicos, es a mandarles, yo el día sábado, voy a cruzar la calle, a ver si no me pisa nadie, perfecto. Yo el día sábado les voy a enviar una fotografía de uno de los moles, de los shoppings más importantes que tiene Miami, que es Dayland Mall, donde hay, según la costumbre americana que vemos en las películas, un Papá Noel sentado sacándose fotos con los chicos. Y eso es bastante lindo porque realmente es algo que lo vemos en las películas y que acá se cumple religiosamente. En cada espacio hay un Santa Claus esperando y los papás y los tíos y los abuelos y tenés Papá Noel y tenés Mamá Noel también. Hay chicas que se disfrazan y están continuamente entregando regalos y demás, que me parece que es un gesto muy lindo. Oíme, yo te iba a saludar ahora y te iba a decir que pases una gran Navidad, un gran año nuevo, pero no te voy a decir eso y te quiero convocar, ¿hablamos la semana que viene antes de las fiestas? Me encantaría, me encantaría totalmente. Sería una experiencia muy linda para seguir contándole a la gente cómo es esta Navidad aquí en este lugar tan particular que además está lleno de argentinos, chicos. Bueno, escúchame, en días volvemos a hablar, antes del 24 nos vemos. ¿Te parece, Fernando? Perfecto, Héctor, un abrazo para vos, para toda la gente de Ternoche 26. Pau, querida, besos para ustedes. Acá Fernando Quiroga desde Miami, Florida, Estados Unidos. Adelante. Te buscamos en redes sociales fácil, ¿no? ¿Cómo te encontramos? Arroba Fernando Quiroga, ¿ok? Y como siempre digo, mirá, es una anécdota, la gente no me deja mentir. Cada uno que me escribe por privado en Instagram, le contesto. Y el otro día, te juro, Héctor, es tanta la audiencia que tiene Ternoche 26, que me escribieron cerca de 800 personas. Te lo creo. En unos cinco minutos. Fue una cosa tremenda. Entonces, a ver si es cierto que me contestás. Terminé contestando a las cinco de la mañana, pero no le falta ninguno la respuesta y el agradecimiento a vos por esta posibilidad. Arroba Fernando Quiroga, ¿ok, chicos? Te seguimos y gracias a vos, Fernando, porque sos un gran profesional y un gran tipo, a quien le digo a la gente. Yo no tengo el agrado de conocerlo personalmente a Fernando, pero ha participado tantas veces en la noche paranormal, contando historias, que la verdad es como si nos conociéramos. Gracias, Fernando. Nos vemos en días. Un abrazo gigante para ustedes, chicos. Felicidades, Fer. Gracias. Gracias, Pau. Chau, chau. Ahí estábamos en vivo, en Miami. Bueno, la semana que viene tenemos varias notitas ya en la previa. Es un rey, nada más. Todo muy detallado. Me encanta. Porque, escúchame, es periodista. Me ha hecho vuelta quejar. No, pero muy minucioso, ¿viste? Y es que tenía otro idea, este papá novela. Pero, ¿viste cómo enseguida le pregunto por qué tema querés empezar? Por la primicia, me dijo. Y se la bancó que tenía la primicia. Muy bien. Muy bien. La tiene clara. Dice Azul Birenbaum. Héctor Paula, una vez un colega, cuando yo estaba en radio hace mucho, mucho tiempo, me dijo, parece que la tarea de los...